yo no sé levantarlo fuerte porque cada vez que me querían dar una fuerte el diablo se levantaba y el colegio que yo y el diablo me gustaba yo me sigo, me sigo, me sigo, me sigo, me sigo y logramos y lo maten, logramos y logramos y logramos, y logramos y logramos, y logramos y logramos, y logramos y logramos porque yo me sigo yo me sigo, yo me sigo, tengo dos min emociones para abrir yo para sentir tu fueg paraahlás y al menos espíritu santo de amor, de amor abra tu boca y adió word Dios saturno los aires espíritu santo saturno los aires espíritu santo saturno diríaIGO No Sucergiyera pero yo me voy a caer ¡Gracias! 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 de que eso te puede olvidar ahora hay que ven a vivir entre ellos en el país de la ciudad Espíritu Santo la última vez que la diversidad confío por tu necesidad Espíritu Santo llámano, llámano provocalo, provocalo provocalo, provocalo Confío y eso me ave a vivir en un rato Ven a vivir en un rato Ven a vivir en un rato ¡Era el poder! ¡Era el poder! ¡Era el poder! ¡Ojo! Espérate, Espíritu Santo Espérate Ahí ahí, ahí 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 ahí, ahí ahí, ahí ahí Dios mío, gracias, Dios mío Gracias, Dios mío Dios mío Albert te pregunta La que hace un joven en un militerio metido, fue por lo que ha escuchado tropas nunca he consumido. Te voy a explicar, nací en iglesia a verte contar, pero me despidé, dejé de hablar, dejé de respetar a mi familia. Y ahí entró el espíritu de rebeldía, y eso me lo amaba un poco me debajo en la policía. Y para ser hombre, comence a beber pastillas. Y ahí entró el espíritu de rebeldía, y eso me diga lo que poste una postulada. Por lo que me pide, aquí seguimos con el hora. No me apasiona, hoy llegaría, en el salón de la de la cinturina. Yo he saqué. Yo he saqué. Eva, por él. Yo he saqué. que fue el opósito, que fue el opósito, mi diablo no me quería ver vivo, más de cinco veces, me han tiroteado, han tratado de pasarme, dejé la gracia de Dios, para consultar a las aguas, y ninguno de ellos perdió nada, yo sé lo que tiene el tidero, yo sé cantar bien, es tan orgulloso, por lo mejor es cantante, pero la verdad me sirvió, vivió de malo en peor, estaba endemoniado, estaba atado, pero Cristo llegó, Cristo llegó, Cristo llegó, Cristo llegó, cuando llegó a tu vida, cuando acción a tu cadena, la original no era la vida, la droga no era la guerra, es más, es el frío santo de Dios, no sé qué probar de todo, no sé qué probar de todo, y nada para todo, mira dónde me encuentro, porque sobre siempre, yo sé cantar es un pictón, yo sé qué probar en la calle, pero de nada me barrió, de nada me barrió, gracias Espíritu santo, gracias Espíritu santo, hoy honra a tu padre y a tu madre, por malqueríao es que yo estoy aquí, por malqueríao, por creerte que voy a hacer lo que me daba la gana, por decir a mi no me llena yo, porque voy a la gana, ten cuidado, ten cuidado que hay que matar gente para estar aquí metido, porque estoy aquí, porque yo no estoy aquí, a mí tengo que no estar aquí como estoy yo, te adoro a yo dar, te adoro a yo dar, vayas a hablar a Dios, si tienes, si tienes, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!